El otro día estaba trabajando con un grupo de niños y les dije que viesen esta pieza digo, mirad la pieza y me decís lo que pensáis y una de ellas me dijo, pero ¿podemos decirlo todo? le digo, sí, si está bien, si está mal, todo, todo, podéis decirlo todo y la bailé la pieza y cuando acabé de bailar una niña se le caían las lágrimas y me dijo, no, yo no lloro de tristeza dice, yo no, porque qué bonito, pareces una nena y dije, guau, pues si un niño me dice que parezco una niña es que voy por el buen camino, ahí estamos trabajando esa línea de sentir como la energía de un niño sentir que estás ahí y les llegó y es verdadero porque los niños no mienten, les llega o no les llega son súper sinceros, son transparentes, cristalinos y es verdadero que sí la gente se le va para el amor y es verdadero que sí es verdadero que sí y algo así es verdadero que sí me dijo lo que sí Las cordas de mi violón Que solo tu amor procuró En una voz Fala de los besos perdidos Nos lábios teus Canta o meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor 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 Vem uma voz Fala de los besos perdidos Nos lábios te Canta o meu coração Alegria a volta Tan feliz amanhã Desse amor É como um agradecimento Para eles, porque eles me inspiram Con o que tudo se retroalimenta Eles te dão, tu recebe, tu conectas, tu faz, tu pensas Mas é tudo o que se move Sem eles, igual esta peça não teria saído Eles me inspiram a fazer esta peça Tudo é uma união de coisas